Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... El príncipe William recibe el mando de la antigua unidad del ejército de Harry. El rey otorga al príncipe de Gales un puesto prestigioso en el cuerpo aéreo del ejército, mientras que los roles que Andrew Andrés perdió después del escándalo de Virginia Roberts ahora serán para Kate y Sophie, esto en una importante reorganización real. El príncipe William está listo para tomar el mando de la antigua unidad del ejército de Harry después de una reorganización de los nombramientos militares de la familia real por parte del rey Carlos. Su majestad británica ha decidido nombrar a su hijo mayor coronel en jefe del cuerpo aéreo del ejército, en el que el duque de Sussex sirvió como piloto de helicóptero Apache en Afganistán, al tiempo que otorga a la princesa de Gales tres nuevos roles. Entre los otorgados a Kate se encuentra el de Comodoro en jefe de la Armada Aérea de la Flota, un título que anteriormente ostentaba el príncipe Andrés antes de que se lo quitaran y se lo devolvieran a la reina, mientras enfrentaba un juicio civil que luego pagó millones para resolver. Otro de los títulos anteriores del duque de York, el de coronel en jefe del regimiento real irlandés, fue otorgado por el rey Carlos a Sophie, duquesa de Edimburgo, lo que significa que Andrés no ha recuperado ninguno de sus nombramientos anteriores en la reorganización. Esto se da a conocer cuando se acerca el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II y se espera que el rey Carlos celebre la ocasión en silencio y en privado en Balmoral, mientras que, según los informes, William y Kate encabezarán los tributos a la difunta monarca. Al anunciar los cambios, el Ministerio de Defensa dijo que William, quien calificó como piloto de búsqueda y rescate de la Real Fuerza Aérea, ahora era coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército. Esto significa que representará al ala aero transportada del ejército, incluida la antigua unidad de su hermano, el Escuadrón 662. Un comentarista de temas de realeza afirmó que el propio Harry podría haber estado en línea para este papel anteriormente. Joe Little, editor gerente de la revista Majesty, le dijo al diario Mirror que hubiera sido bastante factible que si Harry no hubiera dejado la vida como miembro de la realeza trabajadora, algo por lo cual se le despojó de sus nombramientos militares honorarios, Harry bien pudo haber recibido dicho título. William también se ha convertido en el Comodoro Aéreo Honorario Real de la base de la Real Fuerza Aérea Valley en Gales. William anteriormente pasó tres años en la base de Anglesey, participando en 156 misiones de búsqueda y rescate y salvando a 149 personas. El príncipe pertenecía al Escuadrón 202 de la Real Fuerza Aérea y sus colegas lo consideraban un piloto destacado y uno más de la familia. Aunque las operaciones de búsqueda y rescate se privatizaron en 2016, la base de la Real Fuerza Aérea Valley sigue siendo una instalación de capacitación para pilotos y tripulaciones de aviones rápidos. William también vio agregado a su creciente lista de compromisos militares el de coronel en jefe del regimiento Mercian. La última lista de nombramientos, publicada por el Palacio de Buckingham, también reconoce las conexiones de la Real Fuerza Aérea de la Princesa de Gales. Además de Comodoro en jefe del brazo aéreo de la flota, Kate ha adoptado el cargo de Comodoro Aéreo Honorario Real en la base de la Real Fuerza Aérea Coningsby, un título que anteriormente ostentaba a su esposo, quien había desempeñado el cargo en la base de Lincolnshire durante 15 años, desde 2008. La princesa de Gales, Kate, tiene conexiones familiares con la Real Fuerza Aérea, ya que su abuelo paterno sirvió como piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial y voló con el difunto duque de Edimburgo en la década de 1960. El capitán Peter Middleton, quien fue el copiloto del duque en vuelos a través de América del Sur durante una gira real, falleció a la edad de 90 años, pocos días antes de que el príncipe y la princesa anunciaran su compromiso en 2010. Kate también se convirtió en coronel en jefe de la Guardia de Dragones de la Reina, conocida como la Caballería de Gales, un deber que llevó a cabo su suegro Charles cuando era príncipe de Gales. Mientras tanto, el rey Carlos ha decidido asumir ocho de los roles de su difunta madre, incluido el de patrocinador del buque de guerra HMS Queen Elizabeth de la Marina Real. Ahora es coronel en jefe de la Guardia Real Escocesa de Dragones, el Regimiento Real de Tanques y el Regimiento Real de Escocia, capitán general de la Artillería Real y de la Honorable Compañía de Artilleros, Comodoro Aéreo Honorario Real de la Base de la Real Fuerza Aérea Marham y Comodoro Aéreo en jefe del Regimiento de la Real Fuerza Aérea. La reina también tiene un nuevo nombramiento, Camila se convierte en patrocinadora del Departamento de Capellanes del Ejército Real, cargo que ocupó la difunta reina. El duque de Edimburgo siguió los pasos de su padre, el príncipe Felipe, para convertirse en coronel en jefe de los úsares reales de la reina, que quedó vacante cuando el duque murió en 2021. El príncipe Eduardo también está sucediendo a su hermano Charles como coronel en jefe de la Guardia Real de Dragones. Su esposa Sophie ha asumido el puesto de coronel real del Cuerpo de Voluntarios de Caballería, además del puesto de coronel en jefe del Regimiento Real Irlandés. La princesa Ana, la princesa real, ha sido nombrada coronel en jefe adjunta del Regimiento Real de Escocia, en reconocimiento a sus fuertes vínculos con dicho país. El primo de la difunta reina, el duque de Gloucester, se convierte en comodora en jefe del aire de la Real Fuerza Aérea Auxiliar, y la duquesa de Gloucester es coronel en jefe del Cuerpo del Ayudante General, ambos anteriormente en poder de Isabel II. La difunta reina, que dentro de un mes cumplirá un año de fallecida, ocupó más de 50 rangos y nombramientos en el Reino Unido y el Servicio Armado de la Commonwealth. El Palacio de Buckingham mencionó, después de la adhesión de su majestad, el rey se complace en anunciar más nombramientos militares para los miembros que trabajan de la familia real. Los nuevos nombramientos seguirán reflejando la estrecha relación entre las Fuerzas Armadas y la familia real durante el reinado de su majestad. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.